Tío, creo que esto puede estar interesantísimo, vamos a ver esto, ¿no? La cárcel de pandillero de Nayib Bukele, vamos a ver la cárcel Estamos básicamente en el centro... Es la primera vez que reacciono a Lethal Crisis A ver, tengo que decir antes de nada que soy fan de Lethal Crisis Esto no significa que me vaya a dejar reaccionar a sus vídeos, ¿vale? Soy muy fan y es de los pocos youtubers que siempre he dicho que me encantaría conocer en persona Y sé que va a ser un vídeo viral el de él Y hombre, pues molaría que no me tirase el vídeo si lo resim sepas a subirlo Quiero un poco alucinar la cárcel de pandilleros de Nayib Bukele, ¿vale? Vamos a verla Madre mía, vaya templo, ¿no? Mira, tío, apilados unos encima de otros Somos de las primeras personas en el mundo a entrar en el secote ¿De las primeras personas en el mundo? No me lo puedo creer, tío Vaya que sí me tira el vídeo Para no tirarme el vídeo, ¿sabes? Para no tirármelo Me lo va a tirar sí o sí Por cojones me lo va a tirar No sé, impactante Ya ves, a saber qué ha tenido que hacer este muchacho para que le dejen entrar ahí, tío O sea, cadena de favores O pagar, o bueno, no sé Si pagar, no sé, no sé Al final, puto letra de crisis Se mete en cada poquete Te imaginas que le dicen Oye, tú llevas tatuajes de pandilleros Venga, tú ahora vas para adentro En el secote La nueva cárcel de El Salvador La nueva cárcel de Inayip Bukele Vamos a... Vamos a... Están destinados todos los pandilleros Están en todos los tres lados Llevan más de 12 mil pandilleros dentro de cárcel Hoy mismo nos han aceptado esto Llevo os persiguiendo dos semanas Pues lo han aceptado Y no vamos a esperar ni a mañana Aunque sea por la noche Por la noche ya estamos Vamos a aclarar Y no vamos a esperar ni a mañana Ahora sí que sí estamos a punto de entrar Al penitenciario Estamos en las puertas del CECOT ¿Qué es el CECOT? El centro de confinamiento del terrorismo Llevamos unos días en El Salvador Grabando testimonios Recorriendo barrios Conociendo sobre cómo era la vida antes Con las pandillas Estas zonas que ni se podía entrar Y cómo es la nueva situación La nueva realidad del país Ahora mismo esta es probablemente la cárcel Madre mía, tío La cárcel, tío Es gigante El más famoso de El Salvador Casi casi al mundo El CECOT La nueva cárcel de Nayib Bukele 12.000 pandilleros hay aquí Aquí no hay nada que no sean pandilleros Es la cárcel para los pandilleros Va a haber hasta 40.000 Por lo menos Así que Vamos a conocer en primicia Porque aquí no ha entrado prácticamente nadie Cómo es Cómo están los pandilleros Cómo se maneja todo dentro Y hasta donde podamos mostrar Es que vais a ver también Así que vamos allá Tío, es que mira qué vídeo se hace el cabrón Es que tiene una calidad de vídeo única, tío Pandilleros A los que los tenemos Cinco chonetas Durmiendo en el suelo Hacinados Con dos tiempos de comida Y en condiciones que estoy seguro Que ninguno de los pandilleros Que están afuera Quieren ir a tener adentro Y es importante que sepan Que si se tratan de pasar de vivos Vamos a bajar de dos tiempos A cero tiempos de comida Y vamos a ver cuánto tiempo dura Porque no han defendido Los derechos humanos De la gente honrada Generalmente defienden Como que todo el enfoque De derechos humanos internacional O de las ONGs Incluso Está enfocado en los derechos De los delincuentes Que tienen derechos Madre dice que los delincuentes No tienen derechos Pero por qué El enfoque es siempre En los derechos de los delincuentes Y la gran mayoría De la gente honrada Nadie le importan sus derechos A ver recordar Que lo que estamos viendo Son asesinos Por si en algún momento Viene el tema De que pena Y tal Asesinos A ver quiero Porque veo alguno Que seguro que va a saltar No, tal, cual No, no Asesinos Tristemente Controlaban las cárceles Es decir Eso fue uno De los mayores errores Ahí ellos controlaban Las cárceles Totalmente La que entraba Que salía Incluso Los abogados Que los iban a visitar Eran los que llevaban Las agüinas Que era la comunicación Las agüinas Era mensaje en el cristal A través de los cuales Las pandillas administraban Y ordenaban desde la cárcel En la estructura O en la policía Estaban infiltrados En los juzgados En la fiscalía En toda la estructura Del poder del Estado Una corrupción brutal Estaban ellos Los gobiernos anteriores Permitieron Que el aspiracional De muchas generaciones De niños Niñas Y jóvenes Fuera Ser pandillero Para que veáis Que lo que ha hecho este hombre Que se supone que era Lo más difícil de hacer En cuanto a bandas se refiere Y grupos organizados Lo ha hecho O sea Cuando se quiere realmente Zanjar un problema En un país Lo hacen Tienen los medios El poder Y el dinero Para hacerlo Esta es la realidad Y Bukele lo ha demostrado Entonces claro Hay una trampa Solamente hay que querer De generaciones De generaciones de jóvenes Que perdimos Lo que no vamos a permitir Como gobierno El presidente Es que perdamos más Y tengo una pregunta Esta gente Esta cadena perpetua Esta gente Sí Perpetua O sea No pueden salir ya Aunque No Se haya demostrado Que han matado a nadie Todos se han matado Todos se han matado Aquí Se supone que todos Han matado Y es para siempre Quiero decir Que ninguno está ahí Sin ser asesino Que yo lo he dicho Al principio Muy seguro Pero ahora tengo mis dudas Ah es que para entrar En la Mara Y estas cosas Tienen que matar Vale 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 Ok Ustedes van a poder Documentar Cuál es el procedimiento De ingreso Al centro de confinamiento Al terrorismo Voy a explicar Cómo funciona El uso de toda la tecnología Para poder Asegurarnos Que nadie va a ingresar Al momento ilícito Vamos a ver también Lo que es Este El área Que nosotros tenemos Este almacén de armas Y equipo De intendencia Vamos a ver El datacenter Pero cuando lleguemos Allá A los módulos Donde tenemos A la población interna Allá hay unas líneas amarillas Les voy a pedir Que caminemos Sobre esas líneas amarillas Y evitar Entrar en conversación Con la población Prueba de libertad ¿Y si le hablan? ¿Eh? ¿Y si le hablan? Tío con las caras tapadas Y todo Ey tú Si tú Ahora que estás viendo mi vídeo ¿Te quieres poner todo fuerte? Pues Usa mi código de descuento Antonio G En Procis Que te pongo en línea En la descripción Para entrar Y puedes comprar Todo tipo de subalimentación deportiva Y demás cosas Aprovechate Y de verdad Tiene unos descuentazos Muy interesantes Con mi código Antonio G Esto es un vistazo Vamos Joder vaya bichos ¿Eh? Pusil T-75 Munición 5.56 Arma de acción retal Obviamente Esta arma Nosotros la utilizamos Para las actividades externas Y Los garitones Que están En el perímetro principal Una pregunta Esta era de armas Sobre todo Para el control De muros exteriores ¿Verdad? Es correcto Este Como veis Fijos en esto Y ahora hablamos De un calibre pequeño Arma larga Calibre largo también Esta otra parte Ya ves Te pega un tiro eso Y te arraca el brazo Per un momento En la escupeta Calibre 12 Este tipo de arma Se utiliza Con bala convencional Y con bala de bomba Es la que comúnmente Nosotros utilizamos Para cualquier actividad De intervención Que hacemos al interior De cada uno De los módulos Vaya película Tiene montado El puto letal O sea Es que ha llevado Youtube a otro nivel Tío Cosas de pies y manos Esto no Esto es una película Un documental Permite a nosotros Poder Exposar Al interior De la celda O un interno Antes de abrir la celda Para poder Inmovilizarlo Parcialmente Y conducirlo A la actividad Que vaya En el interno En donde estamos En estos momentos Como ya nos venían explicando Es donde Los guardias Las propias autoridades Del penal Pueden encontrar Todo lo necesario Para defenderse Y operar ellos mismos En situación De amotinamiento Por eso vemos Escudos antidisturbios Propias protecciones Para la cabeza Para todo el cuerpo Se os comentaba Que al final Es práctica Pero bueno Hay quien incluso Se pone toda la equipación En 40 segundos O pueden ver El equipo está completo Con su casco protector Su careta Su chaleco Antitrauma Protección de piernas Rodilleras Con este equipo Se hace cualquier tipo De intervención Y se garantiza Que Que se pone eso En 40 segundos Venga hombre El procedimiento pues Si es que hay Un factor de riesgo Eso minimiza El CECOTEP Posee hasta 4 cercos De seguridad Entre los módulos Y el exterior Con diferentes alturas Hasta 10 metros Este centro penal Consta de 8 módulos Cada uno de los Módulos Está equipado De manera independiente Así que Una falla eléctrica No afectaría Al 100% La operatividad Del penal Con toda esta seguridad Que acabamos de Observar en estos momentos Diría que es 100% imposible Que un preso Escape de aviento Es imposible Son una casta De asesinos seriales No son ciudadanos Son criminales Seriales Nuestra misión Es sacarlos De la sociedad Y si algo Es enemigo De la sociedad Es el enemigo Del estado Y lo vamos a enfrentar Como se debe Ahora sí que sí Estamos entrando En uno de los módulos De los pabellones Aquí En las celdas En las celdas Los pandilleros Recuerdo 100% De los presos Estas celdas Son pandilleros El protocolo sencillo Sería la línea amarilla No acercarnos demasiado A estos barrotes A estas celdas Pero ya estamos En el punto clave Esto vale para todo aquel Que dice Es que en el barrio De no sé dónde No puede entrar la policía Es que en no sé dónde La policía se caga de entrar ¿Veis esto? Si un país Quiere eliminar A según qué gente Lo hace Lo hace Una cosa No digáis Exacto No digáis No pueden No quieren Lo hacen Y tardan minutos Minutos Decidme cuál es el barrio más El barrio que más Creáis vosotros Que es el barrio Más peligroso De este país De España Que España Al lado de Latinoamérica Es un nada ¿Vale? Para la gente latinoamericana Que nos vea ¿Cuál creéis que es El barrio más peligroso? Las 3000 Anda, 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 anda Las 3000 Las 3000 tiene fama Las 3000 hay gente buena En las 3000 No hay gente con armas Merodeando allí No Que va, que va, que va Da igual Donde hay Vallecas Se me está diciendo la coma Da igual Palma, Palmilla Entran donde quieren Podrían entrar donde le dé la gana A este país Con los geos A ver, gordillo Te digo Yo creo que lo que ha hecho ese señor Es un lavado de imagen al país Yo creo que los gordos gordos No están Ni tú ni yo lo sabemos eso Ya, pero Yo creo que ese señor Ya estaría muerto Si hubiese cancelado Yo creo que habrá quitado la chumbilla de la calle Para dar sensación de más seguridad No lo sé No lo sé La verdad Son jovencísimos, tío Son súper jóvenes Dentro de lo que es uno de los módulos En cada módulo 32 celdas En cada celda capacidad para hasta 80 presos La mayoría de celdas Al menos de este módulo Están completamente llenas La situación es bastante peculiar Si bien es cierto que estamos ya por la noche Ningún perezo está durmiendo Están todos sentados en los diferentes niveles Vemos que hay hasta 3, 4 Creo que son 4 a las alturas 4 a las alturas de donde están las camas Literas de 4 alturas Y todos están sentados mirando hacia nosotros Tío Joder, hijo de puta Puto Manichi, tío Parecido Porque el lavado de tarro que tienen que tener Para estar ahí dentro Tiene que ser gigante Como nos explicaba Ningún preso tiene acceso directo A las necesidades básicas Como es el agua No tiene ninguna llave Ningún grifo Ningún esto es todo Racionado, digamos Por las autoridades Lo que sí hay Un servicio 24-7 de sanidad Entonces tenemos aquí Enfermera Y aquí enfermera también Entregando diferentes Bueno Utensilios médicos Utensilios médicos Mis cojones Le están dando un día de pan Que flipas Le están dando más pastillas Para que se duerman Anda Por favor Que poco se habla Eso en las cárceles La cantidad de gente Que sale de la cárcel Reventada de la cabeza Con las mierdas pastillitas Quedan en las enfermerías Poco se habla de eso Poco se habla En estos momentos Van a sacar un grupo de presos De una de las celdas Y vamos a presenciar Cómo son las actividades Cómo es el procedimiento Fijaos Primero Se les esposa A los barrotes Para que estén Inmovilizados al menos parcialmente Antes de que abra La puerta de la celdra Los barrotes Y se les lyverán comparé un papel !? ¿Qué tal? Se lesabió El menú T Defence Qué loco, es vivir el resto de tu vida así, ¿eh? No, que lo han sacado para hacer ejercicio Que Dios los bendiga, estaremos visitándonos la próxima semana Para continuar hablando sobre los valores y lo que es salud mental Uno de los puntos más clave a tener en cuenta es que Como sabéis, la rivalidad máxima es entre las dos pandillas principales La Mara Salvatrucha y Barrio 18 Aquí no están separadas Están conviviendo en las mismas celdas las dos pandillas Antes no ocurre así Había cárceles de una pandilla y cárceles de otra pandilla Nunca estaban juntas, ni en la calle, ni en la cárcel Los líderes, que están ya prácticamente todos, sino todos encarcelados También los líderes de las pandillas Hicieron ese acuerdo de no matarse en la cárcel De hecho hay tres pandillas, no dos Porque está la Salvatrucha Pero dentro de la 18 hubo una distinción Se dividieron en dos En estos momentos han quitado la camiseta de todos los presos de esta celda Pues vamos a ver, sobre todo, sus identificativos, sus tatuajes Y cómo están comidas las tres pandillas en la misma celda Da respeto, eh Da respeto, eh Supimos capitalizar El peor veneno que nos metieron como país Porque ellos entraban y salían del sistema Y fuimos entendiendo y documentando todo ese universo de tatuajes Y su significado Veinte años de estudio Y tú puedes ver Cualquier tatuaje ¿Qué significa? Con la imagen, el significado, el departamento Departamento San Salvador San... Salvador, no? San Lavador Municipio, Iopango Eh, eh, hostia a ti Departamento, municipio También dependía entonces del departamento, municipio La clica, el programa Claro Y cómo identificabas tú a tu ganado Tú no puedes declararle la guerra a un enemigo que no conoces Y lo que te estoy demostrando Es que a este enemigo lo llegamos a conocer a detalle Cuando grabamos a algunos pandilleros Nos hicieron señales verbales y corporales Pero sí, ahí te saludaron con el barrio O sea, aquí la pandilla manda Te dijeron Entonces Eh, ¿por qué no? Porque ahorita hay dos Eh, dos versiones en esto Son esos muchachos Se los ves tranquilos, pasivos Con ganas de pedir oportunidades Eh, su cara Eh, su expresión es tan Eh, son poco expresivos Y frente a las cámaras y todo Este es el manejo público Se da la vuelta Nada, digamos El, el, el ente represor De control Que le, le limitaría la visita Para que no se expresen público Gracias, los voy Y entonces se manifiestan Eh, los tatuajes básicamente No se los quitan todos Se quitan los más visibles O se los cambian Eh, pero eso es por un tema de sobrevivencia O sea, es decir A la pandilla no renuncian Yo te iba a advertir eso Que tuvieras cuidado con los gestos Y con, y con las, esas Eh, la, la mímica Sí, eso es Sí Entonces, tuvieras cuidado Porque ellos están mandando mensajes Porque los rumores Que quieren reorganizarse Reestructurarse fuera Eso que tenés ahí Son rogadictos Son psicópatas Y gente que no puede vivir Sin, sin estar en un estado así Mira, eh, qué detalle, eh Sabes que a través de ciertos gestos Pueden enviar señales a miembros Que están fuera de la prisión Para que maten gente Hostia Pues, nada Difuminan Cortan y listo Ellos subieron Y vieron organizaciones Cómo se planteaban los bárbaros Cómo se planteó la mafa italiana ETA Cómo afectó a España ETA Cómo se planteaba ETA Qué células trabajaban Cuáles eran las que golpeaban Cuál era la política Etcétera, etcétera ETA, tío ETA, tío Mi padre vivió todo aquello Todo en el País Vasco Manda huevos, eh De aquello Entonces, nos vamos a gobernar Estas 32 familias Las vamos a gobernar Con 15 sillas ¿Ya? ¿Y por qué 15 sillas? Escribe Mara Salvatrucha Y cuenta las letras Son 15 Y estas 15 sillas Eran las que daban las órdenes Pero ese plantillo La Mara Salvatrucha Contaba con 15 líderes En comparación con el único líder Que gobernaba El diseñamiento de la AMS En programas y clicas Es similar al barrio 18 Solo que aquí viene Lo que es el programa O el apellido de familia Es la tribu Y los hijos se llaman canchas Obviamente ya en el negocio Ellos tenían una familia O un programa Que era el encargado De la logística De traer la marihuana Desde Guatemala Y había un programa Otra familia Que era el encargado De la distribución Y a la que fijaba el precio Entonces ¿Qué pasa? Había una actividad Gobernada por el corporativo criminal Y había la actividad De extorsiones Que era Con lo que los hijos Se mantenían Porque ellos tenían ingresos Un homeboy tenía un salario Joder, eh Vaya red, eh Es su propio estado, vaya Un chequeo tenía un salario Un poste, un paro Tenía un salario Nos permitieron hacer una entrevista A un pandillero encarcelado Para que nos contara su vivencia En el tecote Hostia, a ver esto Antes que nada ¿De qué pandilla eres? Soy pandillero de la 18 18 ¿Hace cuánto tiempo que estás En el tecote? Tengo aproximadamente Siete meses Ese hombre está colocado, tío Qué mal rollo da, tú ¿Te directamente estás tecote? ¿Este estás desde otro penal? Entré de Cedar Park Vienes para acá Sí, tuve 23 años preso ¿23 años? O sea Ese hombre está colocado, mano Ese hombre va hasta arriba Salín en el 2010 De Isabel ¿Por qué motivo has estado anteriormente? Había estado por robo, presión y homicidio ¿Con cuántos años entraste en la pandilla? Dentro de 20 años Tengo 50 50 años, tío Y luego uno aquí viviendo la vida Y se ve reventado Mira este 50 años delinquiendo y está Bueno, yo Prácticamente vine en el 88 Prácticamente nosotros nos trajimos a Salvador Con el propósito de O sea, de no ocasionar problemas A la población Pero con el tiempo Las pandillas empezaron a cambiarlo Empezaron a quitarle vida a gente inocente Fíjese que cuando uno anda Haciendo cosas en el pasado Pues a veces uno no siente remordimiento de nada Pero con el tiempo Las edades O sea, los años que a uno le van cayendo encima Pero uno empieza a analizar y a pensar Y a sentir este remordimiento Por el daño que tal vez uno le ha ocasionado a las personas inocentes Tal vez, podría ser a veces Con pedir disculpas, pedir perdón Eso no les va a traer A los seres queridos Que tal vez están fallecidos ¿Entiendes? Pero sí, tal vez El arrepentimiento que uno puede tener En haber hecho cosas en el pasado Los jóvenes de allá afuera Ellos cada mañana que se levantan Lo primero que hacen es abrazar a su mamá En cambio nosotros aquí en la mañana Cuando levantamos Lo primero que vemos son los barrotes Y no podíamos abrazar a nuestros seres queridos ¿Por qué? Por el motivo de que cometimos un error en el pasado En el cual estamos en tu canal Pero es que... Es que qué error, tío Es que qué error, tío Es que no te equivocaste Es que no estaba llevando el pan a tus hijos Es que... Compis Llamarme loco Pero yo no puedo perdonar, tío A mí me quitáis un hijo, un hijo, ¿sabes? Un hermano Un padre Un amigo Y yo no os voy a perdonar nunca, ¿sabes? Y me da igual el motivo Nunca os voy a perdonar La verdad Nadie me va a devolver al mío Pues tú Te tocó Porque todavía Encima Imagina, vamos a intentar justificarlo Fue en una... En una discusión En una... ¿Me entendéis? En una... no sé Yo qué sé En una... Pues todavía ¿Sabes? Todavía Tendría una explicación Pero es que encima Esto es porque han matado por negocio Me jodas, tío En esta cárcel No hay programa Claro, tío Hay mucha gente subidísima, tío Que por una mirada Un gesto Un lo que sea Quitar la vida, ¿sabes? Yo no os perdono, tío Yo si fuera alguien de... No, no perdonaría, tío Son problemas de reinserción Porque desde el gobierno No se cree que un pandillero Que se consideran terroristas Asesinos en serie Pueda reinsertarse en la sociedad Por lo tanto No hay estos programas Y lo que es La intención por lo menos Es que estos presos Van a estar aquí de por vida Ninguno va a volver a estar Fuera del FECOT Nunca en su vida Son jovencísimos, ¿eh? Eso es loquísimo Esas personas tienen familia Y las familias van De alguna manera Van a estar exigiendo De que se les den Una segunda oportunidad O una tercera para algunos O cuarta para otros Entonces yo sí creo Que el gobierno debería De comenzar A pedir ayuda De la comunidad internacional Los programas Que han tenido éxito En algún otro país Sobre reinserción Debe comenzar a aplicarse Y en la mayoría De políticas ¿Y cómo te fías, tío? De que no vuelvan a reconstruirse ¿Cómo te fías? La política que tenemos De seguridad nosotros Hay un componente De reinserción Que no se está cumpliendo Entonces Diferente de la reinserción Debe hacerse Desde mi punto de vista Con equipos multidisciplinarios Psicólogos Psiquiatras Sociólogos Gente que sepa De familia De salud El sistema de seguridad El régimen que se aplica Acá en el centro De confinamiento El terrorismo Es un régimen De máxima seguridad No existe un régimen De visitas Para ellos No existe un sistema Para visitas Ellos por ejemplo Hablan de De un futuro Si salen De reinsertarse No es el plan No es el plan En este caso Ninguna de estas personas Va a volver a salir Nunca al zigot Es correcto Entonces Como ya bien Os han confirmado El plan es que Estas personas Nunca más Y además Algunos Veos bien jovencitos Bien jovencitos Y nunca más Van a volver a salir De este penitenciario Es loco Es loco También pensad Que ese chavar Hay de 18 o 20 años Que supuestamente No van a salir Nunca más Muy loco Que si Que son escoria Que lo que queráis Exactamente Pero es un cementerio Lleno de personas vivas Yo creo que dentro De unos años Si que hará Galo de reinserción De momento no Sabes De momento no Yo creo que de aquí A unos años Si pero ahora no Y van a estar Unos pocos de años así Imaginaos Ir pasando celdas Y los ojos De 80 personas En 4 niveles Que parece que te atrapa En 4 niveles de alturas Fijándose en ti Desde todos los lugares Desde todas las celdas No hace falta Que tengan pruebas En estos momentos De que Has asesinado De que has robado Extorsionado Si tienes tatuajes De las pandillas Eres pandillero Se da por hecho Que asesinas No hace falta Más prueba Al CECOT Si haces los gestos De las manos De las pandillas No hace falta Nada más Eres de la pandilla Al CECOT Y algunos de estos presos Me tiraban los Los símbolos Con sus manos Me tiraban los símbolos De su pandilla Desde dentro También Yo tenía la policía detrás Yo la policía no la veía Probablemente cuando la policía No miraba Porque se reían Y me miraban para la cámara Con la cara tatuada entera Pintados Como aquí les llaman Y me tiraban los símbolos De la pandilla Algunos Se arrepienten O dicen que se arrepienten Otros me miraban fijamente Riendose y tirándome Los símbolos de la pandilla Somos de las primeras personas En el mundo En entrar en el CECOT Sí, sí René ZZZ Tiene ahí contenido Joder Cuando pasábamos cerca de las celdas Había algunas personas Que gritaban mi nombre Que decían Víctor González Pero lo susurraban Entonces empezaron Como a mencionar Mi nombre también Pero no te lo decían Sino que eso Lo deletriaban Como Es fácil Va TNT Solo deletriaban Decían Y otros me hacían Que estaba bien Hasta que llegamos A tener uno enfrente Que sí Empezó a ser Como Las señas de su barrio Y empezó a amenazar Por la gorra Obviamente Porque este tipo de gorras No podías Andarlas acá Y llegar a una comunidad Y salir Tranquilamente O entrar tranquilamente Entonces Empezó a decirme Cosas de la gorra Y me empezó a decir Cosas de muerte Por llevar una gorra Es que vaya fumada Que yo no sé Ni qué es esa gorra Ya se siente esa presión También Grabando Que sí que a través de la pantalla Les miraba a la cara Me estaban mirando Y también me Me deletraban algo Solo como si te estaban mirando Y te hacen Y no sabía que me estaba diciendo Y realmente No lo alcanzaba a saber Pero también Mandaban sus mensajes Ni siquiera sé Si eran mensajes a mí También podía ser Que estos pandilleros Estaban comunicándose Con gente de fuera La dinámica Como digo Es que estos pandilleros Es probable que no van a salir Nunca más Ni van a ver a la familia Nunca más Probablemente Lo curioso de esta situación Es que también es la oportunidad De los pandilleros Quieras que no De repente Que su familia vuelva a verlos De mandar un mensaje a alguien Entonces Bueno Hasta que ha sido por el momento Y probablemente sea El último reportaje Aquí en El Salvador ¿Qué voy a decir? O sea Hemos estado semanas Persiguiendo Esto El tener los permisos El conseguir el acceso No ha sido fácil Al principio del reportaje Lo decía El acceso No lo hemos conseguido Nos lo han dado Nos lo han confirmado Hoy mismo Nada Es fanatismo puro Tíos Y ya está Y ha sido ni esperar Hasta mañana Nos lo dan hoy Nos vamos hoy mismo Sin hacerle todo lo que haya Y hoy mismo Y si es por la noche Pues por la noche Pero hemos documentado Lo que es El Cicot Yo creo que la cárcel También yo creo que es un poco De tema de mentalidad Tío Mentalidad que van mamando Tío Desde chiquititos Vamos a casi el mundo En estos momentos La cárcel de Bukele Como se la conocen En otros lugares Así que nada Gracias a todos Y a ti también A Nava que está en la cámara Y a todos los que hemos estado juntos Haciendo esto posible Nos vemos Hasta la próxima Que vidiazo compadre Veo que vienen días complicados Es decir Las situaciones que llevaron A la pobreza A la exclusión Y que ayudaron Que las pandillas florecieran En el país Están allí Tío Moraría mucho Que Letal Entrevistase a Bukele Digamos Todo lo que se llama Violencia estructural Las condiciones culturales De violencia Intolerancia También están allí Entonces si no se hace Prevención Y si no se trabaja Por temas de cultura de paz Y reinserción Quieras o no Los 60 mil Los 70 mil Que están en la cárcel Van a necesitar Programas de reinserción Sí o sí Los que pueden reinsertarse Se van a reinsertar Y los que no Van a terminar quedando allí Pero yo creo que Esa es una obligación del Estado Reinsertar Y luego trabajar En programas de prevención De convivencia Y de paz Increíble el vídeo Increíble tío Ojalá tenga Este vídeo va a tener Millones de visitas La verdad Llevan 4 horas 220 mil Este vídeo Tiene pinta Que va a pillar 4 o 5 millones Fácil ¿Vale? Fácil Es un vidiazo tío Es un vidiazo Tiene la No No No